Los campesinos y habitantes del municipio La Esperanza, en norte de Santander, han organizado bloqueos en la vía Bucaramanga-San Alberto para protestar contra la construcción de un relleno sanitario en la vereda Medio Vijagual. Dos puntos de bloqueo han afectado el paso de vehículos que se dirigen desde el interior del país hacia la costa atlántica, uno en el sector Medio Vijagual, entre el playón Santander y San Alberto Cesar, y otro en el sector Tropezón, en plena troncal del Magdalena Medio. Aquí nosotros todos somos presidentes y las pocas dificultades que pueda haber, las arreglamos entre todos. Correcto, honores, muy bien. Los representantes de la protesta enviaron una carta al gobierno nacional exigiendo la creación de una mesa de diálogos. En el comunicado, el comité local no al relleno sanitario demanda la presencia de las autoridades en la vereda Medio Vijagual para negociar la cancelación de la licencia ambiental otorgada por la empresa Biojer Antecorpo Nor. Además, destacan que su movilización busca evitar la construcción de un relleno sanitario que reciba residuos de otros territorios y genere un impacto ambiental negativo en la zona.